38 minutos pasaron de la hora, 18 senderos culturales, mi nombre es Osvaldo Aldama y le estamos haciendo buena compañía, creemos, hasta las 20 horas en este programa número 23, www.puntocero.me me está acompañando Eduardo Ferreira en la operación técnica y estamos conversando con Viviana Rosenwitt, licenciada en psicología y además es la responsable de este sitio online que ha cumplido 21 años Vivi Libros. Bueno, Viviana, vamos a la psicología el rato que tenemos ¿Cómo se llevan la psicóloga y esta gestora cultural, se puede decir? Porque para mí sos también una gestora cultural Y se llevan, no, no, se llevan bien, se llevan bien porque en realidad son mis dos pasiones Así que conjugo lo que más me gusta hacer ¿Crees que después de la pandemia estamos más locos? Creo que distintos, no sé si más Pero sí, me parece que distintos sí Sí porque fue muy fuerte, atravesar mucho encierro, mucha incertidumbre Hubo gente que muy concretamente tuvo problemas físicos Muchas internaciones, mucho dolor, mucha muerte Y bueno, eso no te puede dejar sin ninguna huella No, por supuesto Ni personalmente ni como sociedad, digamos, en ninguno de los dos aspectos Claro, y hablábamos también justamente en el otro bloque También creo que nos habíamos referido a la palabra, ¿no? Que tenía que ver un poco con, también así con la literatura Y ahora también lo llevo acá al plano psicoanalítico Porque muchas veces creo yo que cuando una persona Y no hablo del lenguaje inclusivo Sino que hablo de esas personas que se la pasan Perdón la expresión, carajeando, puteando Constantemente O una queja permanente A mí me parece que psicológicamente Eso los va destruyendo Y destruye al entorno que tienen ¿Es así? Sí, totalmente Sí, totalmente, totalmente Lo que pasa es que es muy difícil cuando llegas a situaciones extremas Como fue la pandemia Fue una situación atípica, ¿no? O sea, realmente Porque una cosa es una enfermedad personal O en tu entorno, en tu familia Pero otra cosa es cuando esto afecta en forma generalizada Y no todo el mundo estaba preparado Ni tenía instrumentos para, digamos, darle batalla Claro ¿Vos estás actualmente con pacientes? Sí, 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 sí En general, la verdad es que en general A mí las demandas que me llegan Son las que tienen que ver con gente Que está un poco ligada a la literatura Porque, bueno, supongo que por una cuestión de identificación Digamos, porque saben que me dedico a esto Y bueno ¿Y cómo ves? Por eso lo que vos decías que te había gustado Lo de la lectoescritura También lo de la inhibición intelectual Son temas que a mí me gustan mucho Para trabajar con los chicos El tema de la animación a la lectura Claro, eso sí, por supuesto ¿Cómo ves a las generaciones venideras? ¿No? Esos chicos que estuvimos hablando Y que ahora los traes aquí a la mesa ¿Cómo ves a las generaciones venideras? ¿Cómo, desde tu punto de vista psicoanalítico? Mira, a mí me parece que bien En realidad me parece que bien El tema es que encuentren, digamos Una forma de subsistir, ¿no es cierto? Porque cuando el mercado laboral está muy complicado Genera también incertidumbre, ¿viste? ¿Qué hacer? ¿Para dónde ir? No siempre podés trabajar de tu vocación Yo por suerte, la verdad es que Por eso te decía que me llevo bien Con mis dos amores Claro Que es la psicología y la literatura Porque por suerte puedo vivir de esto Pero bueno, la lucho todo el tiempo No es algo que me cayó del cielo, ¿no? ¿Viste? Yo trabajo desde los 15 años Y bueno, hay que sostener Ese nivel de, digamos, de energía Todo el tiempo Digamos, no me pasa a mí esto De caer en el sentido De no poder después salir de ahí Porque en realidad cuando llegás A un nivel de caída profunda A remontarla Es otra cosa, ¿no? Estamos conversando con Viviana Rosenwitz Licenciada en psicología Y además creadora del sitio online Vivi Libros ¿En qué? A ver, ¿qué determina? Perdón, perdón Sí, sí, decime Decime Ay, que esa cuestión de que Que los chicos no leen O que los jóvenes están en cualquiera Yo no creo que sea así No creo que sea así Creo que un chico bien estimulado Y con cosas que le llame la atención Y que le guste Se engancha Se engancha Porque el deseo Está puesto en generar cosas nuevas En aprender Claro ¿Cómo determina Una licenciada en psicología Como es tu caso Cuando un paciente se le da de alta? ¿Qué significa? ¿Que está curado? No Bueno Esto un tema es Hay que ver Puede ser Muchas veces puede ser interpretado Porque si viene por una consulta puntual Un síntoma específico Por ejemplo No es lo mismo Los chicos que los derivan de las escuelas Con L Que vienen con una demanda concreta ¿Entendés? Es un chico que está Inadaptado ¿No? Porque esa palabra es terrible Sí Terrible Claro, claro O que es violento ¿Qué sé yo? Este tipo de situaciones Y que la Los chicos Tienen una facilidad terrible Para levantar esas barreras La eficacia analítica es muy rápida Para los chicos Porque es muy distinto Que al adulto Que ya Entendés Ha pasado muchos años Ha tenido que defenderse Mucho De muchas cosas De la vida ¿No? O sea Cada uno en lo suyo Pero bueno Ha tenido que transitarlo Entonces las defensas Del adulto Vienen más altas Imagínate Claro Exacto Claro Entonces ahí Los procesos Son muy distintos Yo no sé Si la palabra alta No me gusta mucho Porque viene de la medicina En realidad Viene del alta médico Claro Pero sí creo Que se puede ligar A un punto De cierto bienestar Donde ese síntoma Que te trajo Ya Viste Vos pudiste manejarlo Pudiste dominarlo O ya no No te representa La angustia Que te generaba Cuando empezaste En general Para que uno demande análisis Tiene que haber Algún punto De dolor muy fuerte De mucha angustia De ansiedad Para que vos digas Bueno ¿Qué está pasando acá? Mejor consulto ¿No? Porque es muy distinto A la consulta médica En ese punto ¿No? Sí Totalmente Y decime Vos crees que En algún momento A la argentina Se la puede dar De alta No sé No sé No sé Espero que sí En algún momento De alta No sé Pero que espero Que alcancemos Un estado de bienestar Un poco más saludable Más saludable Para todos Sí Eso sí Yo espero que sí Y hablábamos Hablábamos de los chicos Y también Del compromiso Que tienen los padres Con un chico Que necesita Ayuda Una atención Sí De psicoanalítica Sí Y En general ¿Los padres Están dispuestos A Ante el llamado De un profesional A acudir A A escuchar Lo que le dice Sí Digamos Sí Digamos Creo que esas cosas No se pueden generalizar Porque depende mucho De las familias Sí En el sentido De la dinámica Intrafamiliar ¿Viste? Porque muchas veces El chico No es más Con síntoma De esa familia Entonces ahí ¿Qué podés esperar? Digamos Que el padre Quiera que eso Se alivie No Porque el chico Es un fusil Ahí adentro ¿Entendés? Claro Claro Entonces bueno Pero digamos Que más allá de eso Que es una cuestión Patológica ¿No? Más Más pronunciada En general Los padres quieren O sea Las madres ¿Qué quieren? Que los chicos Estén sanitos ¿No? Entonces bueno Sí En general En general La verdad Es que en general Ayudan Y el solo hecho De llevarlo Porque a ver Los chicos chiquitos Que no pueden ir solos Por ejemplo Demanda Toda una dinámica Familiar Que lo respalde ¿No? Es verdad Y vos sabés Que parece una pavada Pero no lo es No Porque los padres Enseguida empiezan Con que Ah Lo tengo que llevar Y tengo que esperar Una hora afuera Ah Y vos decís Pero bueno Es tu chico O sea ¿Entendés? Sí Sí Se tiene que hacer cargo No es otra O sea Cuando uno toma La responsabilidad Como padre Uno debe hacerse cargo Y bueno Y poder Ayudar Lo máximo que pueda Junto con La profesional O el profesional Que acompañen Bibi Bibi Para ir cerrando Que ya son Y 49 Yo quiero Que me digas Cómo se te encuentra Digamos En las redes Y Y este Bueno Que des las coordenadas A ver Dale Mirá En las redes sociales Me pueden encontrar En todas las de Vivi Libros Vivi Libros Sí Vivi Libros Vivi Libros Es un jueguito Esto creo que no lo dije Porque te cuento ahora A ver Es un jueguito Entre vivir Y Viviana Claro Por eso viví Libros Vivi Libros Porque cuando yo empecé Estaba muy de moda En ese momento Viví el fútbol Viví la pasión Claro Era un latiguillo Desde los domingos A la noche Totalmente Totalmente Y a mí me encantó Yo dije Guay Vivi Libros Muy bueno Muy bueno Así surgió Así surgió el nombre Sí Digo porque Hay gente que No lo capta de una Viste Y bueno Me gusta contarlo No Así que bueno En Vivi Libros Punto com Mi mail es Viviana Arroba Vivi Libros Punto com Pero también En la página Está mi whatsapp Que soy yo No es una No hay mucha No hay ninguna Ningún Nadie en el medio Quiero decir No hay mucha vuelta Claro Totalmente Vivís acá Me pueden preguntar Lo que sí La verdad que aprovecho Tu espacio Que es enorme Para decir Que me pueden preguntar Lo que quieran Digamos Que no No hay que ser erudito No hay que Digamos No hay que pensar Ay no No le voy a preguntar esto Porque es una pavada No No tengo problema No No Eso está muy bien Yo creo que uno Tiene que seguir respetando Yo siempre dije Esto de que Mirá Te voy a hacer Una pregunta Como si fuese Un chico de 6 años ¿No? Porque desconozco Entonces bueno Creo que lo mejor Es cuando uno Desconoce Un tema O tiene una duda Es preguntarlo Preguntarlo Porque si esa persona Digamos Te Te Lignonea O Se pone O te mira Como diciendo ¿Qué me estás preguntando? Y bueno Mejor no cuentes Con esa persona Porque no es la No es la Indicada No es la Indicada Sí Coincido Pero mirá Plenamente Coincido Bueno Vivi ¿Te quedó algo más Por decir? No Que estoy re feliz Que me hayas invitado No Que realmente Me encanta Es un espacio divino Y que te aliento Y que te felicito Por las nominaciones Y te aliento A seguir Porque me encanta Bueno Muchas gracias Pero quiero Me quedó algo En el tintero Muy cortito A ver Vos Seguís participando En una columna literaria En Radio Con Voz Sí Ah bueno A ver ¿Cuándo estás? Mirá Me pueden escuchar En Radio Con Voz En Mujeres 5.0 Recomendando literatura Para mujeres de 50 Ah Los miércoles De 15 a 16 Qué bueno Literatura para mujeres De 50 Para niñas como yo Claro Ahí está Ahí está Entonces repetimos Estás en Radio Con Voz Los miércoles Y jueves No Miércoles de 15 A 16 Ah Miércoles de 15 A 16 Ahí está Y el programa De Daniel Arrago Que es Mujeres 5.0 Qué bueno Qué bueno Y después Otros miércoles Intercalo A las 21 De 21 a 22 En 3 vistas Es un programa literario Puramente literario Donde ahí Hago entrevistas Como le hice a Flavia En su momento A gente que tiene Proyectos literarios Interesantes Ahí está Donde a mí me gusta Buscar esas perlitas Viste Qué bueno Sí Sí, Flavia Alguero Gestora cultural Y bueno Es la que me acompaña En este En este sendero Cultural Bueno Mucha suerte ahora En el Zoom Que tenés Gracias Después ya Te voy a pasar Este Fotos Y el video Este Sí, sí Lo compartimos Por todo Por supuesto Por supuesto Bueno Ahí tenés Ya te quedan Siete minutitos Ocho Para que puedas Este Descansar un poquito Viviana Rosenwitz Te mando Un beso grandote Muchísimas gracias Por haber estado En el Sendero Cultural Muchas gracias Un gustazo Gracias Eduardo Vamos con la música Y luego continuamos Adiós